¡Hola! ¡Ya vamos a grabar! ¿Qué haces? ¿Eh? ¡JAPÓN CON JAMÓN! Cada año que llevamos en Youtube hemos hecho un vídeo sobre nuestro aniversario de bodas explicando pues cosas de nuestro matrimonio, anécdotas y cosas así pero os habréis dado cuenta de que este año no de hecho muchos de vosotros nos lo habéis apuntado este año habéis hecho vídeos sobre vuestro matrimonio ¿Qué ha pasao? y es que lo estábamos reservando para este momento porque hace 10 años que estamos juntos en 2010 empezamos y estamos ya casi casi en 2020 en 10 años pasan muchas cosas ¿no? por eso vamos a decir lo mejor y lo peor que hemos vivido cada año y así podemos saber esta década si está buena o mala ¿eh? ¿eh? En 2010 conocí a Irene esta ¿eso que es bueno o mal? ¿tú que crees? pero una cosa mala es que nos separamos porque mi visado para vivir en España se terminó y no podía largar más y en cuanto llegué a Japón yo pues que trabajo para trabajar jajaja jajaja Yuko casi casi 2020 jajaja pero a finales de 2010 nos volvimos a juntar otra vez en Japón y ya durante todo el 2011 pudimos estar juntos incluso pudimos volver juntos a España eso obviamente fue lo mejor de 2011 ¿no? poder estar juntos otra vez pero hubo algo que empañó todo eso ¿no? todo el año quizá y los años venideros que fue el gran terremoto de 2011 como sabéis fue terrible y ahí vimos otra vez que podía peligrar nuestra estancia juntos porque mis padres querían que yo volviera a España durante unos días y no sabíamos si Yuko podía venir conmigo a España si la dejaban subirse en el avión fletado por el gobierno español porque a lo mejor era solo para ciudadanos españoles entonces estábamos ahí como ¿qué va a pasar? no, además había un momento de incertidumbre bastante grande en Japón por el tema de la radiación y no sabíamos si cuando yo vaya a España y quiera reentrar en el país otra vez me iban a dejar porque iba a estar cerrado todos los vuelos y todo eso entonces ahí era como otra vez nos vamos a separar ¿qué pasa aquí? y eso sin duda fue lo peor del 2011 pero tú tienes muy mala suerte cuando llegaste a Japón las ruedas de la maleta estaban rotas y tenía que subir hasta la cuarta planta porque tu piso era ahí pero no tenía sensor y después la llave de la casa no estaba correcta me ha devuelto otra vez tenía que bajar otra vez para cambiar la llave y otra vez sweet como bienvenida a Japón gracias por recuperarme ese recuerdo jajajaja jajajajaja me gusta estar en el que te pasa como no te ha pasado a ti jajajaja no pero estaba junto jajajaja la boda sin duda la boda claro el 2012 pues la boda aquí ves que aquí ves 2012 se ve ¿no? lo queréis ver en 13? jajajaja este año para mí fue muy bueno porque nos casamos ya todos lo saben ¿no? nos casamos en España en julio y después mis padres organizaron la boda en Japón en septiembre ¿no? entonces nosotros nos casamos haciendo dos ceremonias menudo verano jajajaja pero la peor cosa es que en este año descubrí mi enfermedad de hipertiroidismo y casi todos los días estaba cansada y me encontraba muy mal ¿verdad? lo corroboro para mí de ese año también saco algo bueno y es que a lo mejor para ti no es tan bueno pero ese año en verano cuando estábamos en Japón empecé a hacer videos en Youtube yo solo los de Deily Narita ¿no? seguro casi nadie lo habrá visto pero esos videos eran terribles eran peores que esto todavía tremendo pero los hice para algunos compañeros de clase que querían ver como era nuestra vida ¿no? mientras estábamos allí para casarnos en Japón y oye no sé fue un comienzo está bien para mí lo mejor que pasó en 2013 es ser profesora en España porque nunca pensé que puedo trabajar en España hablando español fue buena experiencia ¿eh? para mí y después de volver a Japón me operé de tiroides ¿cierto? ya se me quitó todos los tiroides ¿todos los tiroides? no tengo no queda está vacío no hay nada no hay nada no hay nada pero eso que es bueno o malo sí buena decisión porque después de operarme cambió porque es que en ese momento no podía hacer nada porque si salgo en la calle y después al día siguiente tenía que estar en la cama todo sí pues para mí fue un año más bien malo para ti fue muy bueno ¿vale? tienes cosas positivas que sacar pero para mí el final sí que tiene su recompensa ¿vale? pero el 95% del 2013 fue un año de mucho estrés tuve que estudiar un montón fue un año terrible y además también mucho estrés para conseguir la beca para poder estudiar en Japón y sobre todo con la presión de que para Yuko pues estaba muy bien volver a Japón y ver a sus padres entonces era como vale tengo que conseguirlo ¿no? sí o sí y era ¡buah! muchísimo estrés sí que es verdad ¿vale? vamos a sacar algo positivo del año y es que al final pudimos volver a Japón y y comenzar pues a estudiar en la universidad aquí pero para llegar a eso pero bueno te sirvió ¿no? para para ver a tus padres para tomarte un descanso de España está bien ¿no? por dios el viento para mí estaba muy bien estar en Japón y estábamos muy felices pero éramos muy pobres ¿verdad? aquí al principio no teníamos trabajo todo estudiante y yo como ama de casa jajaja hombre pero no podías por la operación claro claro tenía que operarme entonces sí estaba muy mal jajaja y además la habitación era pequeñísima no puedo creer que ahí estaban dos personas viviendo así jajaja me pasan la sal eso tenemos un vídeo ¿no? jajaja nueve metros cuadrados cuadrados y no podía comprar dulces ni merienda entonces hacía en casa yo ¿verdad? es que recuerdo jajaja pero después de operarme ya pues que trabajo y él tú también ¿no? trabajaba en una cafetería sí pero aún así no gastábamos nada ya hice un vídeo en este canal hablando sobre mi experiencia estudiando en una universidad japonesa pero es que es con lo que me quedo desde final de 2013 y ya todo el año 2014 lo positivo que saco es poder haber estudiado en una universidad japonesa porque para mí no sé sobre todo los años 2013 2014 y 2015 fueron años de mucho aprendizaje de aprender mucho sobre Japón de aprender mucho sobre el idioma japonés también mejoré un montón ¿no? fue como sobre todo el año 2014 ¿cómo decirlo? un año de desarrollo personal no sé cómo llamarlo pero no sé ese año aparte de estudiar también en la universidad en Japón fue como el año en el que decidimos que vale vamos a vivir en Japón porque este ese momento era como vamos a vivir en España nosotros ya teníamos asimilado incluso planeado vivir en España cuando he terminado la universidad pero fue como ese año ¿no? que vivimos juntos en Ikeokuro en esa mini casa decía prisión ¿decía qué? como ah como una prisión claro te sientes como una prisión pero al final mira saco en positivo de esa mini casa que no sé nos cambió la vida realmente vivir juntos hacer espectáculo con las españolas mayolas ¿pero es que bueno o malo? también con la madre de Ernesto ¿que? pero tú tienes que señalar que son mayores ... más mayor que yo ah y también ir a la feria a mí me me gusta mucho la feria en ese año fui a la feria con el toraje que tu madre le formó que ese toraje lo hacía hace muchos años yo creo que es lo mejor de 2015 Está muy bien Es que no lo acuerdo ya lo ven Ya hace 8 años Hay algo también muy bueno Que recordamos de 2015 Empezar en Youtube Así fue como nació Necojita Vlog En 2015 2016 Saber que íbamos a tener un hijo Sin duda fue La noticia del año Si Yo hice las pruebas Dos veces porque no podía creer Primera ¿Verdad? ¿Dos? Pero en ese momento ya te lo dije Inmediatamente Después fuimos a cenar Al Sushiro juntos En el restaurante de sushi A lo mejor yo tengo Un niño ahí guardado Pero esas cosas, ¿sabes? Normalmente se dicen en Disneyland En sitios así más románticos No, no sé Yo todo Todo sushi volando Sin duda en 2017 lo mejor El nacimiento de Arem Y lo peor El nacimiento de Arem Que malo Lo mejor El nacimiento de Arem Pero lo peor fue que Estábamos muertos Estábamos agotados Todo es que no dormíamos Tenía sueño Los primeros meses El primer año de un bebé Es brutal, muy sacrificado O sea, yo ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo podíamos hacerlo? Porque yo no me imagino Volver a esa época ¿Cómo podíamos hacerlo? Vamos a probar otra vez Es que saca fuerzas de la nada Tú piensas, no, aquí ya me muero, lo siento Ponerme la cru en la cabeza Me muero Pero no, al final puede seguir Que no puedo creer que hicimos vídeos dos veces a la semana ¿Cómo? ¿En qué momento grabamos? Y tú editaste, ¿no? No sé, no sé cómo hacía Sin dormir Mirad cualquier vídeo de 2017 Tenemos esta cara Suscribirse Y además abrí un canal mío De juguetes Ah, el de los juguetes japonés Estaba loca, eh A lo mejor no podía dormir Entonces salía Adrenalina Bienvenida a los juguetes japonés Yo creo que para mí Es poder ir a Alicante Y conocer a muchos de vosotros Por primera vez Por primera vez en persona, ¿no? Que conocemos a alguien que ve nuestros vídeos Bueno, sí que es verdad, en Japón A veces nos hemos encontrado con uno, un grupito Pero muy de vez en cuando, ¿no? No es algo esporádico Pero ir a un evento lleno de gente que todos nos conocemos Y eso, no sé, qué guay Eso fue sin duda lo mejor Ir al salón del manga de Alicante 2018, súper guapo Sí Publicamos un libro de Japón con jamón Y también fuimos al salón de manga de Barcelona ¿Cierto? Y lo presentamos allí Tú imagínate, ¿vale? Le cuentas a alguien Creo que para 2018 mi propósito de año nuevo Es publicar un libro Se ríen de ti Pero fíjate, ¿cómo hemos hecho eso? Bueno, muchas gracias a todos los que Colaborasteis también para el libro Permitirnos Norma Editorial Para publicar un libro con Norma Editorial Hay una cosa que en toda esta década Yo lo que saco en claro Es que he vivido preocupado Ah, eso es tu character Sí, mi personalidad es estar preocupado Soy el preocupado Suscribirse Si no es por los estudios Pues cuando termine los estudios Cuando empezamos en Youtube Preocupado por Youtube Es que nuestro canal se muere Cada vez se ve menos Va a desaparecer ¿Qué hacemos? Buenísima esta década Todo contigo Oye No, a ver Sí que obviamente Pues ha sido una década muy buena para mí Sí, sí Pero no he podido disfrutarla Eso es lo que quería decir No es que haya sido mala Sino que no he podido disfrutar De todo lo bueno que ha pasado Por estar preocupado Es que vivo preocupado, de verdad ¿Dónde está mi sonotone? No sé por preocuparme Bueno Nosotros también esperemos Que para vosotros Ya ha sido una buena década ¿No? O a lo mejor alguno que nos estáis viendo Ha nacido en esta década ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas gracias por habernos aguantado Que tengáis una buena entrada de década Que comáis mucho Veáis a muchos familiares Y que nosotros ya nos vemos A partir de 2020 Si os ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos para saber más cositas Sobre Japón O sobre nosotros En Japón De la campanita que suene Talon talon Cuando subimos vídeo Y Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chop! ¡Hasta 2020! ¡Pah! Vamos a cantar ¿Por qué? No sé Tiroides se nuestra Tiroides se fue Adiós